El día de hoy Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien se escribía, mi verso, dime guía quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que ella tanto la estima Será más que el hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien se escribía, mi verso, dime guía quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo, baila amiga de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien, escribe besos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se caja Quien te escribía, mi verso, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Le mandaba aquí un ramito de violeta Charay na, charay na Charay na, charay na Charay na, charay na ¡Mamito de violetas! Gracias. ¡Gracias! 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 Con las palmas arriba Aplaudiendo a todo el mundo Venga Todo Además de las palmas arriba Saltando Todos saltando Y salta Y salta Y salta Y salta Échale compadre Se vale también levantar los gorros Aquellos gorrunos Los gorros arriba Eso Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco seis De la mañana Cuando estaba Luginieta Sentadito En la ventana ¿Sabes tú? Papá de adentro Tratándome de ratero Al momento yo le digo Soy machito El parrandero Cuando tuve Te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Buscarte otro Y te tenga Y mantenga Y te de Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Salvanos arriba Venga No se buscaste Su 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 ¡Vamos! ¡Vamos, machos! ¡Vamos, pala! ¡Vamos! Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco seis De la mañana Y se abrazó Lo virena Sentadito en la ventana Balazos Salme su papá de adentro Tirándome de balazos ¡Vamos, pala! Al momento yo le digo Soy machito Y parrandero Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Buscate otro Que te tenga Ni mantenga Y te de Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Cuando tuve Yo te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Buscate otro Que te tenga Que mantenga Y te de Hoy no tengo Ni mantengo Ni te tengo Ni te doy Y échale aire No pare Ya se puso negro Y desdóblatela Eso ¡Arra! ¡Arra! ¡Ah! ¡Eh, Juané! ¡Arra! 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 Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Y descontrolación para no creceré quién es Y el rostro de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡A los caballos chaparritas! ¡A reírme, patrón! Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Y descontrolación para no creceré quién es Te volgaste de mí sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón Juntabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración al gato y al ratón Juntabas con mi amor al gato y al ratón Sin consideración Quieres el gato y el ratón Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración ¡Ésale! Y yo era el gato, ¿eh? A ver, los invitamos a todos con las palmas arriba Que se vea el ambiente de Monterrey ¡Uh! ¡Con las palmas arriba a todos! ¡Uh! A bailar ¡Vámonos! ¡Con ritmo! ¡Vámonos! ¡Un saludo para las varas mayarines! ¡Vámonos! ¡Saludos para California! ¡Milois! ¡Vamos! ¡Milois! ¡Vamos! ¡Milois! Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Porque en termana me atrevió loco Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Por eso vinera linda Se asusta cuando la toco Me asustes linda Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Porque en termana me atrevió loco Se cayó la palma del cocón Se cayó la palma del cocón Por eso vinera linda Se asusta cuando la toco Agua de cocón para ti Agua de cocón para mí Agua de cocón para ti Agua de cocón para mí ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a decirte mis palabras de amor Y acaliciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed, veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar de placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser, igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer, igual tú estarás La luna llena vas a ver, igual tú estarás Lo que es amor vas a saber, vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver, vas a suspirar De amor te voy a estremecer, vas a suspirar Vas a suspirar Bailale, 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 hasta que amanezca y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Ah, uh Te irás conmigo a volar al cielo azul, más que una estrella brillará De voto tuyo yo me voy a hacer, igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar de placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser, igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer, igual tú estarás La luna llena vas a ver, igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber, vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver, vas a suspirar De amor te voy a estremecer, vas a suspirar Vas a suspirar Atención todo el mundo Esto es lo más nuevo y sensacional El baile del caballito de mi banda, el mexicano Sabroso y de caballito Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Muévanse todos con este ritmo Muévanse todos con este ritmo Pa' que lo bailen y se diviertan Todos lo bailan y se diviertan Bailan el ritmo de caballito El nuevo ritmo del mexicano Toma tu pareja bien pegadito Y baila el ritmo de caballito Pa' que lo bailes, muy pegadito Es muy sabroso de caballito Oye, morena, que sabrosito Bailan mi ritmo de caballito Como esa güera que está bailando Con este ritmo del mexicano Todo el mundo lo baila Todo el mundo se divierte Es sensacional Exitante, único El baile del caballito Pa' que lo bailes, muy pegadito Es muy sabroso de caballito Oye morena, qué sabrosito, bailan mi ritmo de caballito Como esa abuela que está bailando con este ritmo del mexicano Y así nos vamos bailando bien pegadito, el baile del caballito Y así nos vamos bailando bien pegadito, bailan mi ritmo de caballito Y en que la vi me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón que vibró de la emoción con mi muchachita bella Sus ojitos yo miré tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu mamacita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Esa eres tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado Aquel día en que la vi me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón que vibró de la emoción con mi muchachita bella Sus ojitos yo miré tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tu mamacita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Esa eres tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado ¡Bierda macho! ¡Bierda macho! ¡Bierda macho! ¡Bierda macho! ¡Bueno más que sabor, chico! ¡Eso! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Puro sabortismo compadre! ¡Piense que le apazusque eh compadre! Yo me encontré con una chica muy lucida Un gato que andaba bailando en la discoteca Me le acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar en lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que asusto al final yo me llevé Me dijo Ella por Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros un travestillo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no recordaba nada Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me echó a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros un travestillo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Y me pare Y me echó a correr Y cálale compadre Cálale Sabor De puro Grupo Delta ¡Arremacho! 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 De verdad, muchachos, muchas gracias Gracias, chavalo Qué chulada, la verdad de Dios Muchas gracias, mi compadre Gracias por la invitación ¡Es un poder salga! ¡Arremacho! ¡Te llamo Raquel! Muchas gracias, Juan Gracias, compañeros Gracias ¿Qué lleva, chiquitita? ¡Ah! ¡Ah! Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste Se me puede comparar No trates de presumirme Con un tipo tan barato Todos los cría y ellos se juntan Dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla Ya no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte Con un tipo tan barato En vez de enojo Risa Me causan los dos Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla Ya no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula descarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte Con un tipo tan barato En vez de enojo Risa Me causan los dos Me invitaron a una fiesta En la sala de Casimira Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volvió y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volvió y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que me mira Casimira 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 me hacía señas Para que yo le invitara Casimira me hacía señas Para que yo le invitara A bailar toda la noche Y parte de madrugada A bailar toda la noche Y parte de madrugada A bailar toda la noche Y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ya vienen Yo se los digo enseguida Echa parrape de visca Y coge cuando camina Otro loco está mirando Y con el otro Casimira Nos pusimos a bailar Sin que nada me importara Nos pusimos a bailar Sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno La indina se galoreaba Cuando estaba en lo bueno La indina se galoreaba Pues tenía un chaparra Que casi mira Se la diaba Los defectos que ya vienen Yo se los digo enseguida Echa parrape de visca Y coge cuando camina Con una puesta mirando Y con el otro Casimira Arre machos La reina de las bandas Y su majestad Y su majestad Mi banda El mexicano Con ustedes Arre Los defectos que ya vienen Yo se los digo enseguida Echa parrape de visca Y coge cuando camina Con la puesta mirando Y con el otro Casimira De bonita ¡Aplauso fuerte! Siempre me dejas solo Y te vas de mi Sabiendo que yo no puedo ya Vivir sin ti Y te marchas sin pensar Que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien Que no volverás La nostalgia se apodera De mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil de olvidar Cuando se ama de verdad No supiste valorarme Y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya De mi mente ya La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas En mis ojos ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil de olvidar Cuando se ama de verdad No supiste valorarme No supiste valorarme Y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya En mi mente ya En mi mente ya Haciéndate Haciéndate que arrable Llegaste a ser muy famosa Recuerdo otra vez del tiempo Cuando vivían los Tendoza José Francisco era el nombre De aquel rico apotental Llego al robado A un caballo Que una punta de ganado Rene Rodolfo Llego el tigero agarrado Con el cuerpo Con el delito Salgo con cinco orurales A miro limpio el solito Con un palazo en el pecho Fuera posible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me tiene ahogada Música Imposible mantenerte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra los reyes de Dios Música Me quedan cinco en la calle Y seis en la calle Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera Música La muerte me ha llegado Quisiera ser testamento Lo que le robe a los hijos No llega ni al diez por ciento Música Música Mataron Jalos Tendoza La sierra queda Dos horas Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola Música Y el sabor Para Villacorona Bellavista Resolana Arremachón Música 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 Ayer cuando te encontré Me dijiste que en la noche Te buscara porque tú Me darías una cosita Que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar Que llegara la nochecita Música Música Dime que es Dímelo mamacita Que no me hagas esperar Dime que la cosita Dime que es Andando si es malita Que no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Música Y cuando la noche fui A la cita y en la esquina Estaba desesperado Por mirar esa cosita Pero antes de llegar Fue un tremendo respaldo Y quedé bien desmayado Ya no vi esa cosita Música Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Andando si es malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Música Música Dime qué es, dímelo mamadita, ya no me hagas desesperar Dime qué es la cocina, dime qué es, hasta no seas malita Ya no me hagas desesperar, y me muero por la cocina La estrella de los bailes Ritmo, sabor Oye colega, no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Oye colega, no te asustas cuando veas Oye colega, no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Oye colega, no te asustas cuando veas Oye colega, no te asustas cuando veas Aralacrán tumbando caña Aralacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cargos A mí se dirigió Todas calles cerradas Ninguna había leído La regresaste toda Qué triste desequilibrio De todas, solo un montón De vida me dirigida En ella me decía Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Ay, gracias chiquita El día que te casaste Me la pasa llorando Se estaba desforrando Mi pobre corazón Y aquel montón de cargos Que tú me regresaste Que tú me regresaste Ahora están tiradas Que estoy comprometida Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Y dentro de tres días ¿Para qué me sirve el vino si no nos la voy a renderte? Todo se bebe en quererte, qué maldito es mi destino La puntada que tuviste te ha de arruinar toda la vida ¿Por qué llevo aquí una herida que alevosamente abriste? ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? Nunca te creí capaz, cambiar de parecer ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? Al dejar abandonado todo mi querer ¿Qué es lo bonito mi máquina norteña? Como las campanas, todos llegan y se tocan Haz de regresar conmigo, arrastrándote del suelo Toda mula descarriada, vuelve siempre al bebedero ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? Nunca te creí capaz, cambiar de parecer ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? Al dejar abandonado todo mi querer ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? ¿Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer? Sé que estás pedida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Y ahora será mi rival Los versos y las caricias Que me diste y que te di Te lo dejo chajarita Pa' que te acuerdes de mí Música El día de tu casamiento no me dejes te invitar Para servirte los platos y acabarte de olvidar Cada vez que paso y miro por ese vicio lugar Música Y aparece que te digo, parece que te oigo hablar Música 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 Hoy me pides amor y yo no siento nada Música 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 Hoy me pides amor y yo no siento nada Lo que hiciste mi amor cuando yo te lo haré Hoy me pides que vuelva, ya para qué Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que por ti no pierdas tu tiempo No es que ayude a encontrar el amor otra vez Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo Ya no hiciste por Dios que no pierdas tu tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!